Mucho emoción por parte del hincha Blanquiazul, ya prácticamente las entradas agotadas para la noche de la magia Blanquiazul. Sí, es una fiesta, todo es para ellos y es la presentación del equipo. Sí, sí, más que todo el resultado es importante el ritmo que le metemos porque el ritmo europeo es diferente al que nosotros manejamos en el Perú y si nosotros jugamos con ese ritmo va a ser muy diferente. Bien, bien, tranquilo, entrenando fuerte, esperando la oportunidad, todavía no empieza y tengo que seguir entrenando. Claro, todos los días el entrenamiento, las indicaciones para uno no se pueden mover, todos los días uno aprende cosas nuevas en el entrenamiento y nada, hay que seguir para adelante. Nada, jugar lo más posible, hacer goles y ser útil al equipo que es lo más importante.